Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues hoy, obviamente ya que podemos ir al futuro de Trunks, vamos a ir para allí y vamos a empezar a hacer misiones, ¿vale? En cada vídeo quiero dedicarme a hacer una misión o dos en su defecto Hoy he pensado oportuno, pues que... que molaría, ¿no? Digamos, luchar contra Goku en Blue y Vegeta en Blue, contra los dos Porque a lo mejor contra uno, pues, lo mato muy rápido, no lo sé Porque como vais a venir alguno vosotros conmigo, pues a lo mejor lo hacemos muy rápido Así que digo, bueno, mejor lo hacemos contra los dos, contra la pareja También está Trunks, de hecho, hay muchas misiones principales para hacer allí Y aparte de eso, hay que contar también que hay un montón de misiones secundarias Así que el futuro de Trunks, yo creo que va a dar mucho de sí, espero que os encanten los vídeos Y por cierto, no sé qué pasa macho, que parece como que cueste apoyar los vídeos A ver, el último vídeo tuvo 2.500 likes, que no está nada mal Pero, tanto que os gusta y tanto que queréis ver los vídeos y con lo que me está costando Oye, mmm, vamos a ver esos likes que se noten Así que bueno, os voy a decir todas las misiones principales que hay, ¿vale? Digamos que tenemos a Goku en Super Saiyan Blue A Vegeta en Super Saiyan Blue A Trunks en Super Saiyan 2 Digamos que todos estos, pues, son misiones O, bueno, contra Trunks creo que es como un entrenamiento Y contra Goku también Eh, luego tenemos a Célula Perfecto A Golden Freezer A los Androides 17 y 18 A Black Goku A Zamasu fusionado normal Y a Zamasu fusionado, eh, como deformado, ¿no? Como deforme Y luego, pues, obviamente las misiones secundarias Así que como veis, hay un montón Lo tengo todo anotado, para no olvidarme Eh, voy a cargar aquí Como veis hay muchísimas cosas a hacer Así que bueno, como digo, en cada vídeo intentaré Que sea entretenido haciendo alguna misión guay Y bueno, tal vez haga alguna misión principal Y alguna secundaria, no lo sé De momento hoy lo hacemos así Voy a leer vuestros comentarios, a ver que me comentáis también Y lo voy a hacer, ojo, sin el x2 de experiencia Lo voy a hacer normal la misión de hoy Pero me encantaría que me dijese en los comentarios Que os parece a vosotros que lo utilice Porque en la de Zamasu sí lo voy a usar sí o sí, ¿vale? Porque la de Zamasu fusionado, digamos Son 20 millones Que con el x2 serán 40 Y la verdad es que, oye Pues es mucho y se agradece, ¿no? Porque ya sabéis que cuesta un montón subir de nivel Y si puedo utilizarlo, lo voy a utilizar, ¿vale? Aunque he visto que hay alguno Pocos, pero hay dos o tres A los que parece que les molesta que lo utilice Yo no entiendo porque Es una opción que está ahí La use yo o no la use Va a estar ahí sí o sí Entonces me parece una tontería Que ya que puedo aprovecharlo Pues no sé Hayan dos o tres a los que les moleste Entonces, bueno, yo lo comento Si ya me diréis, ¿vale? Pero yo creo que es mejor para todos Puesto que de esta forma voy a subir más rápido de nivel Y os voy a poder enseñar más cosas, ¿no? Después de esto, obviamente Llega el God Human a nivel 350 El Ultra Instinct a nivel 490 Y en enero el torneo, ¿vale? Que van a hacer Así que, bueno, yo creo que es una buena opción Para que lo veáis Entonces, chicos Dicho todo esto Que ya sabéis que siempre al inicio me gusta comentar cosillas Eh, vámonos Cogemos la nube Y nos vamos Yo no sé por qué siempre empiezo de noche No lo entiendo, te lo juro Eh, es que el día como que dura muy poco No sé, se me hace muy corto, la verdad Entonces, chicos Venimos por aquí Vamos a la nave ¿Qué pasa, Trunks? ¿Cómo estás, tío? Nada, me voy para allí Al futuro contigo Vale, chicos Le damos Y nos vamos Al futuro de Trunks Y bueno A ver qué tal se nos da Como digo Las misiones de hoy Contra Goku y Vegeta en Blue Que ahora todo da millones de experiencias Pero claro Al nivel al que estoy Aunque de millones Realmente subes muy poquito A lo mejor subo Dos niveles Tres niveles O sea, realmente poco Y eso ahora En cuanto suba más Luego eso se Traducirá en súper poco nivel Pero bueno, chicos Estamos en el futuro de Trunks Y tenemos Por aquí, como veis La misión de Trunks Que no la voy a hacer hoy No sé con qué misión haré la de Trunks La tendré que hacer con alguien A lo mejor hago la de Trunks Y alguna secundaria más Vale Y nos venimos por aquí Como veis, aquí está Goku Dice que la situación es Realmente seria Y que necesita practicar Para aumentar su poder, ¿no? Para Bueno, para ser más poderoso Así que Eh... Ahí está Cuatro millones Como veis la misión Que con el x2 serían ocho millones Pero bueno No lo voy a usar Puesto que como digo Voy a esperar A que me digáis vosotros en los comentarios Aunque Yo lo usaría Si tengo la opción Oye, me parece una tontería Si tengo la opción Pues no usarlo, ¿no? Si puedo usarlo Pues lo uso Como digo Yo creo que queda mejor El hecho de poder aumentar más rápido Y traer los mejores vídeos ¿No? Al canal Pero bueno Oye Cada uno Es como es A ver Me marca aquí la misión Así que debe ser este Goku ¿Es esta cosa azul? Goku Sí, creo que la han matado Ah, no Eso es un ataque ¿Dónde leches está Goku? Goku Super Saiyan Blue Y me marca que está por aquí Pero no le veo Debería estar aquí, ¿no? Míralo Vale, vale, vale Aquí está, chicos Vale Pues... Uy, ojo Que toco de todo Menos lo que tengo que tocar Vamos a colocarnos ya por aquí todo Vale Nos colocamos el Mystic Ayoken por 10 Que es el que tengo actualmente Y, eh... En... A nivel 350 Ya sabéis que desblocaré el God Human Así que Venimos por aquí Y empezamos Las peleitas Contra Goku Vamos a darle Ahí está Primera misión que hago En el futuro de Trunks Chicos Esta es la primera que hago O sea que ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Vale, vale Mucho cuidado Ok Vamos a ver El ataque de Black Por cierto, Black Goku También quiere luchar contra él Y Zamasu será De los últimos que haga Puesto que En realidad Es así, ¿no? O sea, digamos que es el más poderoso Así que No lo voy a hacer al principio Porque creo que es un poco A lo mejor Pues... No sé Que no... Que no toca, ¿no? A ver ¿Dónde está Goku? Tío No sé cuánto vamos a tardar en matarle No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ir dándole caña Y como digo En función de lo que vean En vuestros comentarios de hoy Pues así haré En estos próximos vídeos ¿Vale? A ver Vamos a darle caña ¿Dónde está? Vale, está aquí ¡Ojo! Bueno, fiera ¿Dónde estás? Vale Cómete eso Ahí te va Disfrútalo Y vamos a cargar Un poquito de aquí Quiero mirarle la vida Porque como digo No sé a qué nivel Le está bajando la vida No sé realmente Cómo de poderoso es Ah, por cierto Antes uno de vosotros Me ha dicho el poder Que tengo actualmente ¿Vale? Con el Manjini Y el Mystic Ayoken por 10 Y tengo Me lo ha dicho bien 6.600 millones Es una burrada La verdad Es que es una burrada Chaval Este dice Tu poder está a Buke Eso yo creo que depende De la persona Lo ve Buke o no Vale Vamos a meterle Dios, le hemos bajado Como que un cuarto Tal vez Vale, por cierto También necesito conseguir Bastante Zeny Porque como veis Tengo 55.000 Zeny Y el God Human ¿Vale? Que es a nivel 350 Necesito 100.000 Zenys Por lo que Bueno Necesito también Hacer misiones Por ese aspecto ¿No? Vale, mucho cuidado Vamos a ver Crack Vamos a ver Cómete eso Espero que Lo disfrutes Y lo sabores Pero si te he dado Es que veis Es que no No entiendo Tío Ahora si que te he dado Ah No le he dado bien Vale Me ha golpeado para atrás Cuesta un montón Encajar ese golpe Cuesta mucho El ataque de espada Pero quita bastante daño Eso la verdad Que es un ataque Bastante poderoso Pero claro Cuesta un montón Vamos a ver Fiera Cómete eso Eso es un ataque Del dios de la destrucción ¿Vale? De virus A ver A ver Que la tenemos Goku Que me has pedido Entrenar Y estás aquí Muy farroquito Tú, ¿eh? Vale Bueno, 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 bueno O sea Le estoy atacando Y aún así Se teletransporta ¿Qué me estás contando? Chaval Ese Sí que te lo has comido Pero enterito Vale Muy bien, chicos Vamos a cubrirnos un poco Que estoy fatal de vida Ahí está Nos separamos Ya sabéis que basta con tocarle Para que te dé, digamos La misión en sí Dios, pues está costando más De lo que yo pensaba A lo mejor me he venido muy arriba Diciendo que iba a luchar Contra Goku Y Vegeta Doble gracias ¿Por qué? No sé por qué A ver Vamos a restaurar un poco la vida Pues sí A lo mejor me he venido muy arriba Tal vez la haga separada No lo sé Porque como digo Fuf Eh Cuesta bastante, tío De todas formas Ojo que no es poca broma Luchar contra Goku En Super Saiyan Blue, eh Y contra Vegeta En Super Saiyan Blue Lo que pasa es que, claro Como son misiones Que te dan menos dinero Yo digo Bueno, a lo mejor No les han puesto tanta vida Y los hacemos demasiado rápido, ¿no? Pero no, no Ya veo que son misiones Importantes Así que A ver lo que hago Bueno, tío Te vas a comer esto ¿Dónde está el Goku? Vale Es que lo malo es que se teletransporta Como quiere, tío Vale Creo que le he dado, eh Sí Sí, le he dado Le he dado Se ha enfadado conmigo Bueno, Goku Macho ¿Tú querías entrenar? Tú me has llamado Vale Vamos a meterle una bolita Aunque la bolita también cuesta un montón de encajar ¡Toma! Pero te la has comido, eh ¿Estás sabrosita o qué? Vale, vamos a ver Seguimos cargando Que todavía no tengo la vida al máximo Y viene Goku Maza así, pim, pam Y me destruye ¡Ostras! ¡A mitad de vida, tío! ¡Me cago en la leche, Merche! Y yo digo Bueno Hacemos así, pim, pam ¿Sabes? Matamos a Goku Tinta Madre mía, tú Vale Pues Es mucho más poderoso De lo que yo pensaba Así que seguramente Hoy haremos Contra Goku ¿Vale? Y contra Vegeta Mira, a lo mejor el próximo día Si Trunks no es demasiado ¿Vale? Porque Trunks está en Super Saiyan 2 Así que no creo que cueste demasiado A lo mejor el próximo día ¿Vale? Si os parece Lucho contra padre e hijo ¿Sabéis? O sea, contra Trunks Y... Vegeta A ver qué os parece la idea Vale Vamos, 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 vamos Vale, cada vez viene más gente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! Vale, ahí te va ¿Eso? Es que le estoy atacando Es que es increíble, tío ¿Dónde está? Ah, vale Uf Le estoy atacando Y sin embargo Eh... Se teletransporta igualmente Vale Bueno, eso es todo lo que me sabes hacer No me has quitado Vamos Ni una pizca de vida Pero no me tires más Por si acaso Fijaos que en la de Virus En el espacio Me daba 5 millones Con el por 2 De experiencia Y este me da 4 Pero claro Me va a dar, ya te digo No me va a dar ni 2 niveles, eh Esta misión Ni 2 tristes niveles Es que de verdad que Es muy... Es muy fuerte Vale, chicos Yo creo que prácticamente Le tenemos ¿Dónde está, por cierto? Se nos ha ido Goku, ¿no? ¿Dónde está? Ojo tú que le he perdido Ah, no, está aquí, ¿no? Sí, está aquí Vale Le metemos Ahí está Vale, chicos Eh, eh, eh ¿Dónde vas, fiera? ¿Dónde vas? Tranquilo ¡Toma! Te lo comiste Te lo comiste Te lo comiste enterito Bueno, bueno, bueno Espérate que me... Me han tirado Me han tirado No sé quién ha sido, pero Vale, subimos, chicos Y... Huele ya a que le queda poquito, eh Sí, le queda nada y menos Vale, vamos a meterle por aquí Un Dark Beam El Kame de Black Goku ¿Dónde estás, fiera? ¿Está aquí? No, no está aquí ¿Dónde está? Aquí está Ahí te va ¡Míralo! Es que... Tú, es que Goku es increíble, eh Vale, vale, vale Bueno, tranquilo, Goku Tranquilo, escúchame Podemos hablarlo Tampoco hace falta Ponerse violento Que te vaya a crujir, chaval Venga Ahí te va Vale Por cierto Ya sé que me vais hablando mucho Cuando estamos aquí Todos los que entráis Queréis hablarme Y lo entiendo, ¿vale? Pero pensad que estoy grabando Y estoy intentando combatir Y no puedo estar leyendo A todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno Si no os leo Que sepáis por qué es Porque es que Si tuviese que parar Leerme todo lo que me decís Es que no No podría jugar No podría grabar el vídeo Necesitaría Necesitaría grabar un vídeo Solo leyendo gente Y no puede ser, ¿vale? Ok, cargamos ¡Ahí está, chicos! ¡Bueno, bueno, bueno! Pues, misión completada Y como veis Me ha dado dos niveles, tío Dos niveles La misión de Goku, chaval Y mira que nos ha costado, ¿eh? La verdad Y éramos cuatro personas, creo Así que, oye Ha costado bastante Eh, dos niveles Que voy a colocar Creo que En ki máximo, tal vez No Los voy a colocar en vida Porque, sí Prefiero tener bastante vida El ki, la verdad Que me dura bastante Así que, bueno Muy bien, chicos Vale, pues, bueno Misión de Goku hecha Espero que os haya encantado, chicos El vídeo de hoy Haciendo, luchando contra Goku En Super Saiyan Blue Eh, muy fuerte La verdad Fuertísimo Y el próximo, como digo Pues, si os mola la idea Lo voy a hacer contra Trunks Y contra su padre Contra Vegeta Eh, también, como digo Tenemos a Eh, célula en Perfecto A Golden Freezer Que está justamente Allí delante Y, bueno Un montón más Black Goku y de todo Así que, bueno Dejadme comentarios Qué misiones queréis ver Progresivamente, como digo Zamasu, pues, la haré en unos días Así que, nada Ya sabéis que cualquier like Y comentario os agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Uy, me quedo sin aire Y hasta pronto, chicos Chao, chao Chao, chao